La responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo de otro, les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitorio. Desde el principio del nuestro tiempo, bajo la mirada de la opresión, bajo el gran sol de la mentira y respirando el dolor, un somnio como la revolución que cuando abrimos los ojos seguimos somiando, un y el camino al nuestro delante, un volante, un volante Hemos abandonado el silencio, hemos acomiado toda la por por siempre Hemos abandonado el silencio, hemos acomiado toda la por por siempre Hemos abandonado el silencio, por siempre Hemos abandonado el silencio, por siempre Hemos abandonado la por por siempre Hemos abandonado el silencio, hemos acomiado toda la por por siempre Hemos abandonado el silencio, por siempre No nos guiará, la justicia se importará La libertad se borrará, para siempre a mí Hemos abandonado el silencio Hemos acumulado el rapón Hemos abandonado el silencio Hemos acumulado el rapón Para siempre a mí Hemos abandonado el silencio Hemos acumulado el rapón Para siempre a mí Para siempre a mí Hemos abandonado el silencio 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 Hemos abandonado el silencio